De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oaxaca ocupa el quinto lugar más seguro del país. El actual gobierno encabezado por Salomón Jara ha invertido en este inicio del 2024 en la entrega de equipo tecnológico inmobiliario con una cantidad de más de tres millones de pesos. La inversión también a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En cumplimiento con un nuevo pacto social, se dice que en materia de seguridad y procuración de justicia también hubo una inversión para reforzar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con varios millones de pesos para hacer más efectivos los procesos de investigación criminalística. Y aunque la percepción de inseguridad en varias regiones es muy variable en el Estado de Oaxaca, Jesús Romero, secretario de Gobierno, resaltó que hay una disminución en este concepto de acuerdo con los datos de la encuesta nacional de la ESU en el cuarto trimestre del 2023, donde asegura que después de los comparativos hay una percepción que representa una disminución del 9.8% en los ciudadanos. Sin embargo, no podemos dejar de observar la visibilidad de las redes sociales. Todo tipo de delitos en vía pública desde los transeúntes que son asaltados por motociclistas encapuchados, los comerciantes que han tenido que invertir en cámaras de seguridad, los transportistas que a diario se ven despojados de sus pertenencias y que, por cierto, ubican a la entidad en el sexto lugar con este tipo de delitos. Nadie se salva. Tengas el oficio que tengas. Incluso los periodistas han denunciado la sustracción de equipos de trabajo en plenos estacionamientos de mercados zonales de Oaxaca. El mayor número de carpetas de investigación en el Estado son por violencia familiar, homicidio, robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo de vehículos con lesiones, entre otras. Datos confirmados por la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien expone que el 40% de incidencia delictiva se concentra en Oaxaca de Juárez. Oaxaca, en términos de incidencia delictiva, representa alrededor del 40% de todos los delitos que se cometen en nuestro Estado. Si queremos disminuir la incidencia delictiva de todo el territorio oaxaqueño, tendríamos que justamente empezar por esta región que es la que más concentra. Mega Noticias, con Ibai Gorria.